Es martes y trece, no se preocupen, no pasa nada. Lo más importante, tener las espaldas bien guardadas. Es martes y trece, el día pasa sin problema. La vida de cada día sigue y van apareciendo nuevos temas. Es martes y trece, algunos no salen ni al portal. Se asustan tanto, que temen los que le pueda pasar. Es martes y trece, la vida te acompaña cuando creces. No paran de pasar martes y treces, debemos desechar estas sandeces. Es martes y trece, no temen nada. Martes y trece, puedes seguir, nada acontece. Es martes y trece, el día pasa sin problema. La vida de cada día sigue y van apareciendo nuevos temas. Es martes y trece, algunos no salen ni al portal. Se asustan tanto, que temen los que le pueda pasar. No paran de pasar martes y trece, debemos desechar estas sandeces. Es martes y trece, martes y trece, no temen nada. Martes y trece, puedes seguir, nada acontece. Es martes y trece.